Hola, muy buenas tardes a estas puertas abiertas universitarias que organiza Cien Educación. Estamos hoy con vosotros, la Salle Centro Universitario. Nos acompaña el doctor Sergio Lerma Lara, que es un fisioterapeuta en activo y especializado en análisis del movimiento. Sergio Lerma es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Salle Centro Universitario. La Salle Centro Universitario es un centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. El doctor Lerma, además, es investigador en la Fundación del Hospital de Niño y colabora en numerosas reuniones científicas nacionales e internacionales. A su vez, es autor de varios capítulos de libros y de más de 50 artículos de impacto en revistas especializadas. Sergio Lerma es decano de la Facultad, no solo de fisioterapia, sino también de podología y de terapia ocupacional. Las titulaciones que en este momento la Salle Centro Universitario tiene en su Facultad de Ciencias de la Salud. La sesión de hoy o la charla de hoy es amplia, es Estudia Ciencias de la Salud en la Salle. ¿Por qué? Porque es una vocación que suma. Y si es tan verdad que nos lo dirá el día a día, ¿verdad, Sergio? Te doy el pase y espero que nos deleites con la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, por tu amable, amabilísima presentación. Daros las gracias a todos por compartir un poquito de tiempo y por escuchar esta pequeña presentación que tiene por objeto reflexionar en conjunto acerca de una realidad que vivimos, que son las ciencias de la salud, estamos viviendo una situación muy diferente, una situación, yo diría, me atrevo a decir que complicada en cuanto a las vocaciones sanitarias. Todo el mundo habla de los sanitarios como héroes, todo el mundo habla de qué es eso de ser sanitario, ¿verdad? Y es que esto de ser sanitario es algo complicado porque no tiene que ver con una profesión ni tiene que ver solo con una profesión. Sí que tiene que ver con una profesión, pero no tiene que ver solo con una profesión. Tiene que ver con una forma de enfrentarse a las cosas. Y esa forma de enfrentarse a las cosas implica una forma de ser, una forma de entender que en la Salle pues llamamos vocación. Una vocación que ha hecho que durante esta pandemia todos los sanitarios del mundo, y no estoy hablando de algo, una acción local, todos los sanitarios del mundo han luchado por sus iguales, han luchado por las personas con una única ilusión y una única esperanza, ¿no? Que era salvar el máximo número de vidas y de alguna manera disminuir el impacto de una tremenda enfermedad que es la COVID-19, ¿verdad? Hemos vivido una situación que ha causado unos estragos económicos enormes y un número de víctimas que es horrible, no hay parangón. Y está claro que todos hacemos falta. En este mundo no sobra nadie. No podemos decir que alguna de las muertes no nos llena de pena y de disgusto. Pero lo que tengo clarísimo es que por cada una de esas personas ha habido un montón de profesionales. Por cada una de esas, un montón de profesionales preocupados estudiando. Desde los laboratorios para generar esas vacunas que tanta desconfianza generan a veces o tanta confianza generan en otros, las que posiblemente sean la salida a la solución. A los hospitales donde en las UCI, pues médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, todos los sanitarios han dado la vida, literalmente, han dado su vocación por las personas. Y de eso es de lo que vengo a hablarles, ¿no? Ese es el mensaje. Porque para ser eso, para ser sanitario, hay que estudiar ciencias de la salud. Por tanto, no sé si alguna vez habéis pensado en vuestro futuro. No tengo claro si esa pregunta en este momento y dirigida a gente joven como vosotros es una pregunta acertada. El futuro es algo que uno normalmente ve con ojos distintos en función de la edad, en función del momento y en función de la situación casi instantánea. Estoy seguro que habéis pensado alguna vez en vuestro futuro. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis claro lo que queréis ser cuando seáis más mayores? ¿Tenéis claro qué queréis hacer? Para esa pregunta hay 20.000 respuestas. A veces la respuesta es, bueno, pues lo que me dé la nota. Otra respuesta es, pues no lo sé, no lo tengo claro. Me da igual lo que quieran mis padres. No lo sé. La pregunta es complicada, ¿no? ¿Tienes claro lo que quieres hacer? ¿Cómo ves tu futuro? Bueno, pues cuando yo me hice esa pregunta, a pesar de sacaros unos años a la inmensa mayoría de los estudiantes, recuerdo perfectamente el momento de pensar en mi futuro y recuerdo con ansiedad un poco esa situación de la toma de decisiones. Ahora mismo, pasados casi 20 años de esa decisión, bueno, más de 20 años, desgraciadamente, no me voy a quitar ningún año, pero pasados más de 20 años, lo que tengo claro es que acerté. Lo que tengo claro es que cuando pensé en el futuro, cuando me soñé siendo lo que soy, pese a todas las situaciones que estamos viviendo, acerté. Me hice sanitario. En mi caso fisioterapeuta, que era lo que la vocación me hace, la vocación que yo tenía, ¿no? Pero al final, esto de las ciencias de la salud comparten un 90% y divergen en un pequeño 10% aquellos que se dirigen hacia una rama o hacia otra. Porque lo coincidente es que yo quería hacer cosas por la gente. Yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero ayudar a las personas. Tengo clara mi vocación y por eso decidí ser sanitario. No sé si os puedo ayudar. Mi idea es intentarlo. Mi idea es daros un mensaje que os pueda orientar, que os pueda facilitar la toma de decisiones, que os pueda acercar a estas profesiones que, sin duda, son muy bonitas y que están cargadas de emoción, están cargadas de ilusión, están cargadas de intensidad, ¿no? Están cargadas de vida. Porque, al final, esto es lo que nosotros tenemos en ciencias de la salud. Para ser sanitario es necesario pasar por la universidad. Y la universidad, pues, es un sitio que ha ido cambiando. No tiene tanto tiempo, no tiene tantos siglos como la historia del hombre. Y la universidad es un entorno, pues, cambiante, moderno. Y seguro que la universidad que vais a conocer vosotras y vosotros es una universidad completamente diferente a la que yo viví. Está claro que la universidad ha abierto sus puertas de forma diferente a lo largo de la historia al conocimiento, a la investigación, a la innovación, a los métodos. Pensemos en esas primeras universidades con un conocimiento transmitido prácticamente de manera oral, con cierto oscurantismo y cierta opacidad en el proceso de enseñanza, ¿no? Con unos roles muy bien definidos, ¿no? Entre profesores y estudiantes, entre los docentes y los discentes. Y la universidad actual, una universidad con una estructura muchísimo más lineal, una universidad en la que el conocimiento realmente fluye y una universidad global, digitalizada. Esa universidad sigue teniendo el mismo ADN, que son personas que quieren ser universitarias, porque ven en la universidad una decisión, ven en la universidad una oportunidad de hacer algo importante, de cambiar su sociedad. Eso es lo que nos puede aportar la universidad. Eso es lo que está inserto en el ADN de la universidad. Cambiar, de alguna manera, el entorno y la sociedad en la que vivimos. Está claro que no es lo mismo aportar algo a la sociedad desde la perspectiva de la arquitectura o desde la perspectiva de la medicina. No es lo mismo aportar desde la ingeniería que aportar desde la literatura. Está claro que todo aporta, ¿no? Pero en la universidad vivimos un conjunto de personas apasionadas y enamoradas del conocimiento que tomamos esa decisión de ser universitarios por algo muy concreto. Queremos aportar algo. En el caso del sanitario, lo que queremos aportar es salud. A veces nuestra pasión por solucionar la enfermedad nos lleva a estudiar la enfermedad y parece que pasamos más tiempo estudiando las cosas malas que las cosas buenas. Pero realmente lo que queremos hacer es transformar la sociedad, hacerla más justa, hacer que la gente viva mejor y que la gente viva más. Esa es la universidad y esa es la oportunidad que os damos, ¿no? Que vosotros y vosotras decidáis qué queréis cambiar y que empecéis este camino. Primero con una decisión, después con un montón de estudio, pero sin duda que decidáis que la universidad es vuestro camino. Bueno, utilizando las palabras del Quijote, él le decía a Sancho que no es locura ni utopía, sino justicia. Eso de cambiar el mundo no lo hacemos porque sí, lo hacemos por justicia. Justicia entendida como una necesidad social, una necesidad de nuestra especie, ¿no? De ser justos y vivir en equidad. La oferta académica en ciencias de la salud es muy amplia. Aquí tenéis todos los grados que hacen referencia a ciencias de la salud. Desde el decano de los grados en ciencias sanitarias, medicina, pasando por el resto de profesiones. Está claro que yo puedo hablaros en concreto del grado en fisioterapia y puedo hablaros en concreto de podología y terapia ocupacional, que son las titulaciones que tenemos en nuestra facultad. No obstante, sentiros con toda la libertad de preguntarme en caso de necesidad de alguna otra titulación sanitaria, porque, bueno, si no es por amistad, es por cercanía, siempre puedo hacer algún guiño o daros alguna pincelada, alguna oportunidad o alguna cuestión que tengáis que solucionar sobre psicología, ciencias biomédicas, veterinaria, odonto, cualquier otra titulación. ¿Qué tienen en común todas las titulaciones sanitarias o muchas profesiones universitarias? Bueno, pues que son profesiones reguladas. Esto de ser profesión regulada tiene muchas bondades, pero también tiene algunas maldades. Todas las universidades ofrecemos el mismo título y el mismo título nos lleva a las mismas competencias. Nos lleva a que uno, cuando es fisioterapeuta, es fisioterapeuta. Cuando tiene el grado en fisioterapia, consigue el acceso a la profesión y es fisioterapeuta. Por tanto, en todo el espacio universitario europeo se garantiza que los grados conducen a la adquisición de unas competencias. Esto es una bondad para todos y hace que tengamos movilidad en el espacio superior europeo y que tengamos garantías de que todas las personas que tienen ese título pueden ejercerlo con ciertas habilidades y con ciertas garantías. Las ciencias de la salud, por tanto, están reguladas por reales decretos, están reguladas, por tanto, de forma estatal. Y además, a nivel europeo, contamos con una estrategia que seguramente hayáis oído nombrar, no por esta viñeta de Forges, que Forges, pues bueno, pues que descanse en paz el ilustre dibujante, pues seguramente recordáis sus dibujos y sus viñetas, pero recordaréis, os habréis oído nombrar el plan Bolonia. Esto durante un tiempo fue muy nombrado. Tiene que ver un poco con una realidad universitaria soñada a nivel europeo y esa realidad universitaria soñada es una realidad en la que en el espacio europeo de educación superior, en todas las universidades, pues se hizo un esfuerzo importante por aquilatar el conocimiento y por hacer que todos los profesionales de toda Europa tengan o converjan en sus títulos hacia las mismas competencias. Eso quiere decir que tenemos que ordenar, estructurar los grados en un número de años, en un número de créditos. Entonces, aparece la palabra ECTS. Eso es una de las cosas importantes del espacio superior europeo. Las titulaciones tienen un número de ECTS. Luego veréis que hablaremos de algunas titulaciones y hablaremos de titulaciones de 360 ECTS, titulaciones de 300 ECTS, titulaciones de 240 ECTS. Entonces, un ECTS son 25 horas para hacernos el cuento corto. De forma que en función de si la asignatura que uno elige tiene muchas horas, mucha carga práctica o mucha carga teórica, pues tendremos una proporción de horas presenciales y una proporción de trabajo. Bueno, pues un ECTS es la suma de todas esas horas de trabajo presencial y de trabajo académico realizado de forma independiente. Porque en el espacio superior de educación una de las cosas que se fomenta es el autoaprendizaje y la pasión por el conocimiento. Por tanto, se computan esas horas dentro del tiempo que el estudiante invierte para alcanzar el grado. Los grados de los que vamos a hablar, fisioterapia, terapia ocupacional y podología, son 240 ECTS, 240 ECTS suman un total de 6.000 horas de estudio. No son pocas. Bueno, otra de las cosas, además de entender cuál es la dinámica nacional, el acceso por ley y entender la dinámica europea, esto de los créditos y las horas, otra de las cosas es que a nivel autonómico se determina, pues, una prueba de acceso y unas notas de corte para entrar en los distintos grados. Yo os he puesto unas notas de corte orientativas de la Comunidad de Madrid, pues, para que tengáis unos números. Está claro que las ciencias de la salud siempre han gozado de números o siempre han apuntado muy arriba y siempre tenemos unas notas de corte especialmente altas. Por tanto, bueno, pues, algunas malas lenguas dicen que de esta manera garantizas que las personas que van a entrar, pues, van a estudiar mucho, ¿no? Yo quiero pensar de otra manera. Yo creo que sois los estudiantes los que hacéis que estas notas sean altas porque hay mucha gente con vocaciones sanitarias y como hay mucha gente con vocaciones sanitarias, las notas de corte son altas. No quiero pensar que es el sistema el que pone una criba. Quiero pensar que son simplemente, pues, las vocaciones las que ponen esa criba. Bueno, pues, si os he convencido, ya estáis dentro de mi ejército. Ya solo tendríais que alistaros en la siguiente, en la estación de reclutamiento más cercana y empezaríais a formar parte del imperio de las ciencias de la salud. Claro que he utilizado a Darth Vader porque, claro, ahora mismo la imagen de los sanitarios, pues, es con guantes, con mascarilla, muy tapados, ¿verdad? Pero, desde luego, no es la imagen bondadosa de superhéroe que tenemos de los sanitarios. Vamos a entrar un poco más en los distintos grados y hablar un poco de ellos. Sergio. Sí, dime. Discúlpame. Yo no sé si al resto... A mí se me ha quedado congelada la presentación. No sé si... ¿Dónde se te ha quedado? ¿En qué diapositiva se te ha quedado? Al principio, al principio. Pero a lo mejor es algo que me pasa a mí, ¿eh? Yo no sé si, Mercedes, si nos estás oyendo, si puedes confirmar... Porque a lo mejor si es un problema mío... Sí, también, también. También, no lo sé. No es la primera, pero sí, se me ha quedado. Se te ha quedado. Yo no sé si esto... Vamos a probar a dejar de compartir y a volver a compartir. A ver si con esto se arranca. Gracias, ¿eh? Disculpa. Gracias. Vamos a probar a hacerlo con esto, con toda la pantalla. Y a ver si así es un poquito más sencillo. ¿Qué tal? ¿Ahora mejor? Vamos a movernos de una a otra, ¿sí? Ahora, perfecto. Por lo menos a mí, perfecto. Ahora, perfecto. Y los oyentes también dicen que también. Vale, pues, oye, perdonadme, que claro, a mí como... Sabéis que una de las peores cosas que hay es dejarle a un profesor hablar. Esto es una cosa horrible. No nos atrevíamos ninguno. Por eso, que esto es lo peor que hay, dejarle, darle bola y tal. Sentir con libertad de interrumpirme si hay cualquier cosa o si tenéis alguna duda, ¿vale? Perfecto, gracias. Pues nada, estábamos hablando de vocaciones, estábamos hablando de acceso a la universidad y yo voy a hablaros de 3 titulaciones que tenemos en nuestra facultad. Nuestra facultad es una facultad joven, empezamos con una titulación que es terapia ocupacional y después crecimos hacia fisioterapia y, por último, entró podología. Voy a empezar por podología porque cuando uno habla de vocaciones, es muy complicado encontrar vocaciones de gente que quiera ser podólogo, ¿no? O sea, es una titulación que atrae mucho más cuando se la conoce. La podología moderna es una disciplina científica de enorme valor, ¿no? Si uno mira las estadísticas, fijaros, la obesidad y la diabetes son 2 de las auténticas pandemias del siglo XXI, ¿no? O sea, la obesidad genera habitualmente diabetes tipo 2 y en la diabetes tipo 2 una de las peores problemáticas que nos encontramos son los trastornos vasculares. Los trastornos vasculares en diabetes llevan a un número de amputaciones que posiblemente sea de las causas de amputación más elevadas en nuestra sociedad, en el primer mundo. El hecho de contar con podólogos dentro de los equipos multidisciplinares hace que se reduzca entre un 40 y un 60% la tasa de miembros mutilados, amputados, por problemas vasculares. Por tanto, estamos hablando de una disciplina que tiene un potencial en cuanto a salud brutal, pero que tiene una imagen, ¿verdad? Tiene una imagen muy concreta, ¿no? Tiene una imagen antigua, obsoleta, ¿no? De un profesional que se dedica solo a la quiropodia, ¿no? A hacer tratamiento de uñas, dedos, etcétera, etcétera. El podólogo moderno, la podiatría actual, es una disciplina en la que el profesional adquiere competencias de prescripción radiológica, pueden prescribir cualquier tipo de fármaco para el tratamiento de las dolencias del tobillo-pie, pueden hacer cirugía, pueden hacer estudios biomecánicos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de unos profesionales con competencias plenas y completas en extremidad inferior, ¿no? En la parte distal de la extremidad inferior. Dentro de nuestro claustro contamos con grandiosos cirujanos de pie, podólogos, podiatras, colegas que se dedican a hacer cirugía mínimamente invasiva y que son de reconocido prestigio a nivel internacional. La academia, recientemente, la Academia Americana de Cirugía Podológica premió a nuestro profesor Álvaro Iborra. Contamos entre nuestros compañeros, pues, con gente de enorme prestigio como Ana Esther Levy, ¿no? Una de las pioneras en el tratamiento de los problemas vasculares, ¿no? Y del pie diabético en nuestro país desde la perspectiva podológica. Por tanto, una carrera de 4 años con todas sus complicaciones, con muchísima carga práctica, con muchísimo de aprender haciendo, que te lleva a la posibilidad de desarrollar una profesión plena y que aporta muchísimo a la sociedad. Además, te abre la puerta a los estudios de máster. ¿Qué es esto de los estudios de máster, no? Entonces, las malas lenguas, de nuevo, perdonad que yo después me ponga en los papeles de las malas lenguas, que yo soy muy de conversación con café con leche o con una caña, depende de la hora, pues, hay malas lenguas que dicen, claro, hacemos el máster para completar la formación. Bueno, a nivel europeo sí que es cierto que en muchos países se plantea que la formación de máster sea la formación de especialización de los graduados. Entonces, en algunas disciplinas sí que es cierto que algunas competencias se adquieren o se propone que se adquieran vía máster, ¿no? En podología no hay una adquisición de competencias plena vía estudios de máster, pero sí que se están empezando a plantear la posibilidad de hacer especialidades o especializaciones vía máster. Este máster es un año más de estudios que hace que los graduados alcancen los 300 CTS, 300 créditos, 300 por 25, 7,500, ¿no? O sea, una burrada de horas. Y en esa burrada de horas, ¿qué es lo que pueden conseguir? Pues, además de la especialización, el acceso al tercer ciclo. El tercer ciclo no es como el tercer grado en el que te interrogan con los policías. El tercer ciclo es la parte en la que la carrera académica alcanza su zenith, su parte más alta en la que los profesionales, las personas que están apasionadas por el conocimiento y por la ciencia, deciden hacer un doctorado, hacer sus estudios de doctorado. Y una vez se doctoran, demuestran a la comunidad científica, a la comunidad de doctores, pues que tienen esa habilidad y esa capacidad para generar ciencia, para comprender la ciencia y para hacer que la profesión avance. Por tanto, tenemos una vocación muy concreta hacia la salud musculoesquelética, la salud vascular, la salud oncológica del tobillo y del pie en el grado en podología con distintos escalones. El escalón de grado, normalmente la asistencia sanitaria, la asistencia clínica es la principal la principal salida profesional y después la posibilidad de estudios de máster para más especialización en la asistencia clínica y la investigación y la docencia, para lo cual necesitaremos el acceso al tercer grado, ¿no? A ese tercer ciclo de estudios, ¿no? Al doctorado. Terapia ocupacional tiene el mismo esquema, pero los problemas son distintos. Igual que teníamos una visión devaluada de los podólogos y pensamos que los podólogos eran unos profesionales que hacían unas cosas y de repente yo vengo y os cuento que hacen otras muy distintas, el gran problema que tenemos con la terapia ocupacional es que no sabemos qué hacen. No sabemos quiénes son. Fijaros, la terapia ocupacional es lo que le da sentido a la rehabilitación. Y claro, esto en palabra, o sea, dicho por un fisioterapeuta, ¿no? Pues es algo que tiene mucho peso. ¿Qué quiere decir darle sentido? Darle sentido quiere decir que los procesos de rehabilitación tienen sus límites, ¿no? Cuando nosotros hacemos un proceso, tenemos una lesión, tenemos un dolor, tenemos un problema crónico, pues nosotros vamos a ir evolucionando y vamos a llegar hasta unos límites. El terapeuta ocupacional es el que rompe esa barrera y hace que el sujeto, sea cual sea su situación, pueda ser productivo y participar de una vida plena en sociedad. Por tanto, el terapeuta ocupacional es la evolución de un sistema que piensa que las personas tienen que formar parte de él durante toda su vida, que tienen que ser no solo productivas, sino que se tienen que sentir parte del sistema. El terapeuta ocupacional, por tanto, engloba esa realidad de fraternidad que tenemos en nuestro mundo. Es una realidad en la que queremos que la gente sirva, que la gente esté con nosotros. Fijaros, ¿qué hubiera sido de nosotros sin nuestros mayores? Imaginad por un momento que hubiéramos dejado de lado a las personas mayores y de repente hubiera venido una crisis económica que no sanitaria como la del año 2008. Si no hubiéramos tenido a nuestros mayores activos, si no hubiéramos tenido a nuestros mayores participando, ¿quién hubiera cuidado de esos niños? ¿Quién hubiera hecho todo ese trabajo que han hecho? Todo eso que le debemos muchos a nuestros mayores. El terapeuta ocupacional está en el corazón de hacer ese envejecimiento activo y útil. El terapeuta ocupacional está en el corazón que hace que nosotros podamos hacer memes con un político que tiene una enfermedad neurológica como es Echenique. Es lo que le ha dado oportunidad y sentido a ese proceso. Está claro que potencia a la persona, está claro que está pegada y vinculada a la persona. Eso es la terapia ocupacional. ¿Cuáles son las salidas profesionales de un terapeuta ocupacional? Pues, amigos, crecientes, cada vez más demandados en la asistencia pública y privada para tratamiento de pacientes. Y después, como todos los grados, tenemos la posibilidad de seguir formándonos, adquirir ese escalón de máster y posteriormente hacernos doctores en terapia ocupacional para poder seguir investigando y seguir haciendo ciencia, seguir comunicando ciencia como docentes. Entonces, el tercer grado que voy a plantearos es el grado en fisioterapia, con las mismas mimbres, con las mismas cosas. Pero, claro, de este os puedo hablar de algo diferente. De este tenéis una visión. De este tengo seguro que tenéis una imagen de qué es lo que hace un fisioterapeuta. Yo también tengo la mía. Fijaros, cuando yo terminé el grado, bueno, cuando yo terminé la diplomatura, porque cuando yo estudié todavía eran diplomaturas, cuando yo terminé la diplomatura en fisioterapia, tenía claro que quería ser como una persona que, bueno, pues, que inculcó en mí la vocación, ¿verdad? Esa persona se dedicaba a la fisioterapia musculoesquelética. Mis profesores, o un porcentaje de mis profesores, veían en mí a alguien que podía dedicarse a la fisioterapia ortopédica, traumatológica, la fisioterapia deportiva. Y yo encontré una vocación en la fisioterapia pediátrica. Encontré que en los pequeños, en los niños, pues, tenía una oportunidad. A día de hoy, con mucho tiempo a mis espaldas, muchos años de experiencia hospitalaria, muchos años de experiencia en investigación y algunos años dedicado a formar a compañeros, tengo clarísimo que la fisioterapia está donde están las personas. Y también tengo claro que podemos aportar y podemos darle valor a cualquier persona en cualquier proceso vital. Los fisioterapeutas están o han estado en las UCIs durante la pandemia. Los fisioterapeutas han estado y están al lado de las secuelas de la COVID. Los fisioterapeutas han estado, están al lado de los ictus, de las enfermedades neurodegenerativas, al lado del dolor de espalda, del dolor crónico, de las enfermedades de alta prevalencia, las inestabilidades, las artrosis. Somos profesionales, por tanto, con una cercanía con el paciente y que además ofrecen soluciones de alto valor a la sociedad actual. Además, somos profesionales solidarios. Hay cada vez más ONGs y cada vez más asociaciones que cuentan con fisioterapeutas para desarrollar acciones de voluntariado. El fisioterapeuta, por tanto, es uno de esos sanitarios que se ha ido poco a poco incorporando y ha ido enamorando al resto del equipo sanitario, a médicos, a enfermeras, a psicólogos, a todos los sanitarios, buscando su hueco. Una profesión joven que tiene salidas profesionales, muchas salidas profesionales. A día de hoy es una titulación con un alto grado de empleabilidad, tanto en la actividad privada como en la pública, a nivel asistencial. Y que en caso de que estéis un poco locos, como fue mi caso, pues os enroléis con la investigación y en caso de que sigáis estando locos del todo, os enroléis con la docencia. A día de hoy yo sigo haciendo investigación, docencia y asistencia y me he metido un poco en el ámbito de la gestión. Lo que tengo claro es que siempre tendré mi vocación clínica y siempre tengo mi huequito todas las semanas para ver a mis pacientes. Porque en el fondo esto de la fisioterapia tiene que ver mucho de personas y de pacientes. De forma que si alguna titulación de Ciencias de la Salud, las que te he contado o cualquier otra titulación, te ha llamado la atención y quieres ir a la universidad, estoy seguro que ahora se te plantearán una serie de preguntas. La primera, pues si no te da la nota y si la carrera no te gusta y si después entras en la carrera y es que me da mucha cosa ver un cabaver y si no elijo bien la universidad y si la sangre y si... Mira, en 2019 mi amiga Kini, una periodista que trabaja en Yaro Ake, se hizo estas preguntas o recogió estas preguntas o preguntas muy parecidas. ¿Por qué recogió Kini estas preguntas? Porque nos las hacemos todos y nos las hemos hecho todos. Todos hemos tenido esa inquietud. Si me admitís un consejo, dejaros llevar por el corazón. Pensad en vuestro futuro, en lo que queréis hacer. Apuntad bien alto e ir a por ello. Bueno, como esto nos ha pasado a todos, vamos a intentar hacer un juego. Un juego de visualización y planificación de la ruta. Voy a intentar ayudaros, ¿vale? Entonces, quiero que por un momento cojáis aire fuerte, ¿no? Llenéis vuestros pulmones. Si no estáis con COVID es muy fácil, pero los que tengan COVID pues seguramente tengan un poco más de dificultad respiratoria. Pero aún así, cogemos aire y quiero que penséis en madrugar durante 40 años. 40 años como poco. Y además, quiero que penséis en pasar entre 8 y 10 horas de vuestra vida, de vuestro día de lunes a viernes en el trabajo. También quiero que penséis en compartir tiempo con compañeros, que no siempre son amigos. Quiero que penséis en el estrés. El estrés de atender personas que están malitas, el estrés que genera la enfermedad, el estrés que genera no vencer la enfermedad, el estrés de trabajar con presión y la presión que genera, pues bueno, que a veces las situaciones no van bien, ¿no? Pensad si queréis tener familia o en vuestras amistades, ¿no? Y en el tiempo que le vais a robar a vuestra familia y a vuestras amistades por una vocación. Y pensad en la cantidad de horas de ocio que no vais a tener simplemente porque vais a estar estudiando o pensando en alguno de vuestros pacientes. Menudo panorama, ¿verdad? Si os imagináis felices haciendo esto, si veis un futuro, si sois capaces de soñar un futuro y esa persona que vosotros veis, a pesar de madrugar, de trabajar y de la presión, es feliz haciéndolo, os necesitamos. Porque tenéis dentro lo que le hace falta al sistema. Sois sanitarios. Porque una de las cosas más importantes de un sanitario es que todo el esfuerzo, es que todo el trabajo, todo eso se hace por algo que os va a sonar un pelín egoísta, que es que eso te hace feliz. Te hace feliz darle cosas a los demás. Te hace feliz entregar salud y entregar tu conocimiento para la salud de los demás. Si además sois apasionados del conocimiento, os gusta la investigación, amáis la cultura y estáis seguros de que queréis ayudar a las personas y queréis cambiar el mundo, en la SAIE tenemos un proyecto que os va a enamorar. Tenemos un proyecto de universidad que no solo os va a llevar a adquirir las competencias que pone en el título, no solo os va a llevar por ese camino, vais a crecer como personas y vais a tener una comunidad internacional de sanitarios lasalianos trabajando con vosotros. Vais a entrar en un mundo diferente, el mundo de la SAIE. De forma que igual que antes os reclutaba para el ejército de las ciencias de la salud, espero que alguno de vosotros sea uno de esos soldados del campus de la SAIE. Hagáis lo que hagáis. Decidáis hacer ciencias de la salud o decidáis hacer lo que sea. En vuestra vida buscad la excelencia. No podemos plantearnos como sanitarios ni como personas entregar algo que no sea excelente. Dar lo mejor de nosotros se convierte en un hábito. De forma que a veces tenemos que aparcar nuestro sufrimiento, tenemos que aparcar nuestra apatía, nuestras discusiones personales, nuestros momentos que los sanitarios los tienen para ofrecerle lo mejor a las personas. Esa búsqueda de la excelencia que proponía Aristóteles es el camino del cambio que creo debéis iniciar cuanto antes. Esa búsqueda constante del esfuerzo, de la excelencia, esa cultura del crecimiento personal. Y claro, hemos hablado de felicidad y al final esto de darle la palabra a un profesor que da clase de neurociencia pues es siempre un problemón. ¿Por qué? Pues porque claro, sale la palabra felicidad y a mí pues se me ocurre buscar pues dónde están los sistemas del sistema nervioso central relacionados con la felicidad. Y está claro que si miramos en las resonancias magnéticas y si miramos en la neurociencia nos encontramos que hay una serie de circuitos relacionados con la sensación de felicidad. Esos circuitos están relacionados con muchas cosas, con muchas sensaciones. Hay muchos estímulos que provocan la activación de esos sistemas que nos generan sensación de felicidad. Algunas personas han estado tiempo y han dedicado mucho tiempo a estudiar si esto tenía que ver con el dinero, si el dinero da la felicidad. Y bueno, parece que no. La ciencia nos dice que no hay una relación entre tener más o menos y activar estas áreas del cerebro, es decir, entre ser feliz y no ser feliz. Es algo que se ve cuando uno mira las imágenes de niños en situaciones de pobreza jugando con una pelota de trapo o cuando ve a niños en una situación de no pobreza jugando con una pelota normal. Al final, la felicidad tiene que ver con otras cosas. Bueno, pues vamos a ver qué dice la ciencia. La ciencia dice que la vocación y la entrega es lo que hace que la actividad profesional nos haga felices. Hay muchas más cosas que nos hacen felices, pero en cuanto a lo laboral, tenemos que sentirnos satisfechos con lo que hacemos. Y los profesionales que más satisfechos se encuentran con lo que hacen son los sacerdotes y los bomberos. En tercer lugar, los terceros, estamos los sanitarios. Y curiosamente, dentro de los 10 primeros, maestros, trabajadores sociales, fijaros que no son las profesiones que más dinero ganan. Son profesiones que están cerca de los demás. La vocación y la entrega hace que seamos hombres y mujeres felices. Y en esa felicidad es en la que nosotros seguro que nos queremos ver reflejados en el futuro. Cuando os preguntaba qué queréis ser de mayores, estoy seguro que nadie ha renunciado en esa respuesta a la felicidad. Nosotros tenemos una experiencia universitaria única, con un alto nivel académico, con una gran empleabilidad, con mucha cercanía internacional y con un modelo que va a garantizaros la felicidad. Porque es un modelo que está centrado en las personas. Cuando sois estudiantes, centrado en vosotros. Y cuando estáis en prácticas, cuando trabajáis con los pacientes, centrados en ellos. Por tanto, con garantías de haceros mujeres y hombres felices. Hemos hablado de muchas decisiones. Os he intentado ayudaros en la toma de decisiones. He intentado quitaros un poco de incertidumbre y de peso sobre las decisiones. Pero, os he dado algún consejo. Sea cual sea, le tenéis que poner el corazón. Tenéis que, de alguna manera, apasionaros como si fuerais superhéroes. Como niños que se lo creen. Como niños que persiguen sus sueños. Que se disfrazan de su superhéroe favorito. Y que sueñan y juegan y se sienten como eso. Que tienen la ilusión de convertirse en superhéroe y hacer 20.000 aventuras. Y sufrir contra los malos. Y hacer un montón de cosas por el bien de la humanidad. Está claro que todos hemos hablado durante la pandemia. Hemos hablado durante mucho tiempo de héroes sin capa. De superhéroes. Hemos hablado de personas que se dan a las personas. De forma que ya solo me queda preguntaros a quién os pedís. Muchísimas gracias y espero no haberos aburrido demasiado. Muchísimas gracias, Sergio. Como siempre, la pasión y la vocación se ven en la presentación. A ver, aunque he ido contestando algunas. Hay algunas preguntillas que son interesantes. Por ejemplo, siempre quise o quiero ser fisio deportivo. ¿Cómo hago si no entro por selectividad? ¿Puedo entrar por alguna otra vía? Bueno. Me imagino que están preguntando por un ciclo formativo que nos lleve a fisio después. ¿Vale? Claro, claro. A ver, yo creo que hay varias vías para acceso a la universidad. La primera vía, tienes que considerar que el primer escalón son las notas de corte de acceso a la universidad pública. Y en caso de que tu vocación sea la de ser fisioterapeuta y lo tengas claro, que si ya directamente apuntas a ser fisioterapeuta deportivo, entiendo que lo tienes clarísimo. Si lo tienes claro, tienes que considerar la oferta no pública, esta que se escapa de las notas de corte de la EBAU. Porque creo que es más importante cumplir con los sueños que estar, que esperar, ¿no? O sea, por tanto, te animo a que en caso de que el escalón sea ese, consideres todas las opciones. La segunda tiene que ver con los ciclos formativos, los ciclos de formación superior. Es una vía de acceso a la universidad muy interesante, ¿no? Aquellas personas que deciden que no hacen, no quieren hacer bachillerato o que no han tenido suerte con el bachillerato y deciden hacer un ciclo de formación superior, que son 2 años, que da acceso a la universidad. Hay que pensar que esos ciclos de formación, además de dar acceso, convalidan un número de créditos, es decir, estás convalidando un número de asignaturas, o sea, que ya estás haciendo parte de los estudios universitarios. Y en segundo lugar, te dan un título académico más, ¿no? El título es un título intermedio, ¿no? Entre la universidad y el bachiller, ¿no? Por tanto, yo creo que es otra de esas opciones a tener en consideración, el acceso vía ciclos. Y en tercer lugar, el acceso para mayores de 25 años, que, bueno, creo que no es el público, pero si hubiera alguna persona, pues, desde luego, no queremos tirar ninguna vocación. Nos hacen mucha falta en ciencias de la salud las vocaciones, así que si hay alguien mayor de 25, también le queremos en el ejército. Gracias, Sergio. Otra cosa que me preguntan, ¿en qué se diferencia realmente la fisio de la terapia ocupacional? Mira, la fisioterapia se encarga de la recuperación o la restauración de las funciones del aparato locomotor. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una persona que tiene dificultades para subir y bajar escaleras, el fisioterapeuta va a encargarse de ganar el rango de movimiento, va a encargarse de hacer trabajo de la fuerza, va a encargarse de recuperar la musculatura o aliviar el dolor. El terapeuta ocupacional va a ayudar al paciente a subir escaleras. Es decir, va a centrar su actividad profesional en la participación útil del sujeto en el entorno. De forma que, en caso de que el fisioterapeuta no tenga o el equipo terapéutico no tenga éxito y no sea posible ganar esa flexión de cadera para subir escalones, el terapeuta ocupacional irá un poquito más lejos y buscará soluciones o bien en la escalera o bien en las compensaciones que tiene que hacer el paciente para subir la escalera. No sé si con el ejemplo de la escalera lo he explicado más o menos bien. Bueno, yo creo que sí. Espera que están entrando algunas peticiones. Y, bueno, aquí hay algo que tiene que ver con la vocación de la que tanto hablas. Y dice, ¿se puede ser sanitario sin vocación solo por el empleo? Porque los hay. Los hay. A ver, ¿se puede ser de todo? Sí. Se puede ser sanitario sin vocación, sí. Lo que no conozco, lo que me ocurre es que tengo más situaciones diferentes. Son raros los sanitarios sin vocación. En el momento que uno entra en contacto con la profesión sanitaria, aunque uno entre en la profesión sanitaria sin vocación, en el momento que uno entra en contacto con personas, con pacientes, si entras en contacto y le pones el corazón, esto sale hacia arriba, flota. De forma que sí que es cierto que tenemos vocaciones tardías. Y después tenemos gente que a lo mejor encuentra no una única vocación en lo asistencial. Y entonces, pues, bueno, se va en otra dirección. Yo quiero pensar, estoy casi seguro, llevo algo más de 20 años trabajando codo con codo con muchos profesionales sanitarios. Y creo que podría contar con la mano de una mano, con los dedos de una mano los compañeros que no son vocacionales. Puede haberlos, pero creo que son pocos. Vale, Sergio. Yo creo que damos por terminada el webinar aquí. Las demás preguntas se han contestado ya vía chat. Saben que estamos a su disposición en nuestra web www.laseguecentrouniversitario.es y en el mail de información y atención, donde les he explicado que tenemos sesiones informativas online y presenciales, que pocas universidades las tienen. Y los invito a ver las estupendas, porque realmente, si de algo podemos. Nuestro campus es un campus, es un pequeño gran campus a 5 minutos de Moncloa. Estamos en Aravaca. El autobús llega directamente a la puerta de la universidad y tenemos unas instalaciones en general, pero las de Ciencias de la Salud son realmente impresionantes. Entonces, quiero deciros también que Sergio estará con nosotros el próximo jueves también. Pasado mañana a las 18 horas con otra charla sobre los sanitarios, sus cualidades y aquello que nos llevará a definir o a seguir eso que nos dicta el corazón y que también ahora es llamado vocación y que esa vocación ha salido a la luz de muchas partes y sobre todo de los sanitarios en los últimos tiempos. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a Siena Educación por permitirnos estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Es muy interesante la sesión. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.